¿Cómo están? Soy Gisela Quiñones, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo una anécdota muy interesante sobre los errores que cometía cuando no tenía mucho conocimiento en el área de colorimetría. Entonces vamos a empezar. Normalmente cuando nosotros estamos empezando en el área de colorimetría, tenemos que informarnos. En el instituto donde yo estuve, donde yo estudié, claro me enseñaron muchas técnicas, muchas cosas, pero el 100% que uno debe de salir a aprender, uno lo aprende en el área de trabajo. Entonces no es lo mismo aprender a decolorar en un instituto que aprender a decolorar en una peluquería. Entonces yo pensaba que era tan fácil porque normalmente cuando yo estaba estudiando, nosotros hacíamos decoloraciones y siempre teníamos la ayuda técnica del maestro, del profesor, del colorista que nos estaba ahí guiando. Entonces cuando yo comencé a aprender colorimetría, yo lo veía todo fácil, me enseñaron todas las técnicas. Bueno, me gradué en el área de peluquería, descansé por dos años y después inicié esto, inicié un emprendimiento y me puse mi propio salón. Entonces yo no contaba con que existían demasiados errores en cabellos. ¿Por qué? Porque yo en primer lugar no tenía el, no hacía el reconocimiento de la hebra. ¿Entiendes? Entonces cuando llegaban a veces las clientas al salón, yo me dejaba guiar por los estilistas, por supuestamente las personas que ellos sabían, que tenían el conocimiento. Entonces yo estaba de observar, observando. Entonces hubieron muchos errores. Ya, entonces estando en el salón de belleza fui aprendiendo conocimiento y me di cuenta en lo que estaba fallando. En los errores que cometía al no poner en práctica en primer lugar el reconocimiento de la hebra capilar. Cuando llega una, una, una clienta o tenemos alguna persona, algún familiar, alguna amiga que le vamos a realizar un trabajo, una decoloración, es primordial hacerles la prueba de la mecha, la prueba de mechón, no sé cómo le llamarán en sus países. Hay que hacer la respectiva prueba de color, la prueba de mecha. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones está esa hebra capilar. Entonces según eso nosotros podemos ver qué tan resistente está el cabello y cuánto podemos aclarar, cuántas tonalidades podemos aclarar. Entonces esos eran los errores que nosotros cometíamos. O sea, también principalmente me incluyo. Yo cometía los errores principales. No hacer la prueba de mecha. Entonces esto a veces nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando de mi caso personal, como en el instituto, la maestra nos decía que nosotros teníamos que hacer la prueba de mecha, pero no siempre y cuando en todos los cabellos. Entonces como yo comencé en esto de la peluquería, a veces había mucha clientela, a veces no nos daba el tiempo, entonces nomás cogíamos las clientas al azar y le hacíamos y decolorábamos y nunca le realizábamos la prueba de mecha, la prueba de la hebra, de la hebra capilar. Entonces tendíamos a veces a romper los cabellos, tuvimos muchísimos casos de malas descoloraciones, tuvimos muchísimos casos de pérdida de cabello, de partidura. Hubo una anécdota. En una oportunidad tuvimos una clienta que ya llegó con un cabello hecho queratina. Entonces nosotros le preguntamos, al menos yo, o sea, yo en ese tiempo no tenía mucho conocimiento, porque estaba recién graduada, pero no tenía mucho conocimiento de la hebra capilar cuando está el cabello deslizado, cuando es lacio natural, porque muchas clientas mienten. Entonces nosotros veíamos raro el cabello y decían, no, mi cabello es así, yo soy lacio natural. Entonces yo me quedé con la duda y el estilista, procedimos a hacer la decoloración y todo, yo estaba observando. Entonces el chico tampoco, el que me estaba ayudando en ese entonces, tampoco pudo reconocer que el cabello estaba alisado, que era un cabello hecho queratina y nosotros le hicimos la decoloración. Al hacerle la decoloración, el cabello se volvió chicle, 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 chicle. El primer error fue no haberle hecho la prueba del mechón. El segundo error fue haberle decolorado, haberle decolorado sin haberle hecho la respectiva prueba. Y el tercer error, haber confiado en la palabra de la clienta. Muchas clientas o muchas personas mienten con tal de que uno les realice el trabajo. Entonces nosotros, la preocupación, ahora la clienta comenzó a reclamar que el cabello se le había quemado, que el cabello no lo tenía así. Entonces de ahí vino a reconocer que se le había hecho la queratina hace un mes. Entonces ya no fue culpa de nosotros, fue culpa de ella. Entonces siempre van a haber este tipo de errores con muchas personas que no son honestas. Entonces es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo a reconocer la hebra capilar, a aprender. Eso es muy importante. Antes de decolorar un cabello, antes de que usted ponga un cabello en proceso de decoloración, hay que hacerle la prueba del mechón. No confiarnos en las palabras que el cliente nos dice o que la amiga nos dice o que alguien nos dice, porque ahí vienen los problemas y vienen los errores. Según la resistencia de la hebra, vamos a hacer la decoloración y vamos a utilizar el peróxido indicado. No es decolorar por decolorar que te pongo la oxigenta con el decolorante y te decolora la mecha y ya no. Porque a veces teníamos casos en que se nos quedaba la mecha en el papel aluminio. Entonces yo les converso estas anécdotas porque yo estuve principiando en esto. O sea, me puse a atender a un público sin tener el debido conocimiento en el área de colorimetría. Actualmente estoy en proceso de aprendizaje, pero para lo que estaba antes yo he avanzado ya un 70%. Ahora sí puedo reconocer un cabello. Solo con mirarlo puedo reconocer un cabello que está apto para decolorar o un cabello que no está apto. Un cabello deshidratado, un cabello maltratado. Puedo reconocer ya muchos daños o maltratos capilares. Ya no es tan difícil para mí como cuando recién empecé. Entonces son anécdotas que uno las va experimentando. Entonces también hubieron muchísimos casos. Muchísimos casos de malas decoloraciones, de cutículas abiertas. O sea, que quedan a veces el cabello con la cutícula abierta. Entonces nosotros no procederíamos a hacer la respectiva hidratación, el respectivo sello de cutícula. Entonces todas estas técnicas son muy importantes irlas aprendiendo poco a poco para ir avanzando en esta área que es tan bonita, que es la colorimetría. A mí antes, anteriormente me apasionaba mucho esto. Me gustaba, sentía que lo podía aprender. Ahora siento que esto me llena, que esto es parte de mí, que es lo que me gusta hacer y lo que voy a hacer por mucho tiempo. Sé que estoy todavía avanzando en un proceso, pero lo voy a conseguir. Y entonces yo les voy contando mis experiencias, mis anécdotas. Igual les voy a dejar unos videos de unas decoloraciones que hacíamos en mi salón cuando tenía mi peluquería. Hacíamos muchas decoloraciones. Entonces también mi error mío también al montar un negocio fue no tener la práctica profesional. Porque tú puedes tener un título, puedes ir a una academia. Sí, en cada módulo te van enseñando, pero lo básico. Te van enseñando lo básico. Tú te formas como una estilista en el salón, en el área de trabajo. Ahí es donde las papas queman. En el área de trabajo tú puedes demostrar lo que sabes. Entonces, y aprenderlo en el salón es complicadísimo. Peor, si tienes una afluencia de clientela, es muy complicado poder demostrar tu talento. Es muy complicado. Y las clientas quieren ser demasiado exigentes. Demasiado exigentes. Hay que saber hacer un trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque si la clienta está pagando su dinero para nosotros realizarles algo profesional, tenemos que hacerlo. Entonces, si tú estás recién graduada de un instituto o de algo, es bueno que tú comiences a practicar desde tu casa antes de ingresar a un salón de belleza, a practicar en las cabezas de las clientas y fingir ser una profesional. Porque también tuve muchas anécdotas de gente que yo era honesta con ella. Yo le decía, mira, yo he montado este negocio, estoy haciendo esto, voy a, quiero llegar hasta este punto. Entonces, como ellos sabían que yo era recién graduada y que no tenía la práctica. Entonces, ellos me decían, no, yo tengo ya siete, ocho años trabajando en esto. Yo ya soy un estilista profesional o ya soy una estilista profesional. Bueno, entonces yo a veces confiaba y creía. Y cuando me daba cuenta que hacían cosas mal, o sea, como no era su negocio, no era su dinero, realizaban unos trabajos mal hechos, no calculaban tiempo, no hacían bien las fórmulas, no podían neutralizar tonos, no podían hacer combinaciones, no podían hacer matizantes, no podían realizar nada, no sabían nada. ¿Entiendes? Entonces, yo no sabía. Y ellos que me mentían, entonces éramos dos personas que no sabíamos nada. Pero yo siempre tenía las bases, los conocimientos del instituto. Pero eso es muy bueno también. Si a ti te gusta esto, ir a un instituto, ir a aprender. Vas aprendiendo en casa, vas practicando en casa, pero también ir a un instituto, aprenderlo allá y salir a hacer la práctica profesional primero en tu área y después te metes a un salón. Porque ir a hacer, creer a todo el mundo que tú eres estilista, vas a primero a quedar desprestigiado, en segundo lugar en problemas y en tercer lugar vas a quedar en vergüenza. Porque uno tiene que, tanto lo que dice, lo que predica, hay que demostrarlo con hechos. Entonces, esos fueron uno de los errores que yo cometí en el área de la decoloración. Teníamos a veces complicaciones, o sea, a mí se me hacía complicado también mantener lo que es el tiempo de decoloración y ir trabajando con los peróxidos y dedicándole los tiempos. Cada peróxido tiene su tiempo y tejer unas mechas también requiere un tiempo. Un tiempo ir controlando el tiempo y aprendiendo a qué, a ser responsable. Si tienes una persona con esa, terminar tu trabajo. No que coges otra, no que hago dos, tres mechas, cuatro, cinco mechas, no. Con una sola persona. Entonces así, nosotros íbamos tejiendo las mechas, íbamos haciendo, dejábamos a esa clienta, conseguíamos a otra. Entonces a veces el apuro trae cansancio y los trabajos nos quedan profesionales. Entonces son anécdotas que a uno le pasan. Cuando uno, en los cabellos rubios, hay que tener mucho más trabajo, más dedicación. A veces había rubias que querían retoques. Entonces a esas rubias, antes de ustedes ponerlas a un proceso de decoloración, a las rubias hay que hidratarlas, hay que darles mantenimiento. Por ejemplo, yo últimamente a las rubias yo les decía, ustedes tienen que venir mínimo quincenal o mensual al salón a hacerse hidrataciones. Si ustedes no vienen al salón a hacerse hidrataciones quincenales o mensual, cuando ustedes les toque el retoque yo no les voy a volver a tinturar. En primer lugar, porque el cabello está dañado, no lo cuidan. Cabello es demasiado dañado hecho. Paja, ya no hay cómo, ni porque si le retoco la raíz, igual lo de abajo va a sufrir perjudicado. Entonces a veces a uno se le va un poquito más el decolorante o tal cosa. Entonces viene el cabello a partir, se hace ese chicle. Entonces la clienta va a decir, no, si usted me hizo esto, usted me hizo lo de acá. Entonces para evitar esos contratiempos a las clientas irresponsables, a las rubias irresponsables, yo ya no las atiendo. Actualmente yo con personas rubias que yo veo que no tienen responsabilidad en su cabello, que viven porque es así normal, el aire es gratis y andan de peluquería en peluquería queriéndose rubia, así se queden sin pelo. Yo ese tipo de mujeres irresponsables, yo no las atiendo. Actualmente no les realizo trabajo. Entonces uno tiene que aprender que cuando uno tintura un cabello, aconsejar a la clienta que tiene que regresar al salón. Porque ser rubia cuesta plata, cuesta plata. Aparte del tinturado, mantener un cabello rubio y con vida saludable cuesta dinero. Porque nosotros como estilistas o como profesionales hacemos un 30% para que le dejamos a la clienta el color, le dejamos el look que ella desea. Pero de ahí el 70% tiene que hacerlo la clienta. Primero para que no se fugue el tono. En segundo lugar, para que la hebra capilar no se parta. Y en tercero, para sellar el cabello, sellar la decoloración, sellar la hebra, hidratar el cabello. Entonces si la clienta es irresponsable, no quiere hidratar, no quiere nutrir, no quiere comprarse productos profesionales para reparar, hay que poner mucha reparación capilar. Porque una decoloración es un maltrato capilar. Es como una quemadura. Estamos echando un químico para abrir la cutícula, abrir la hebra, forzando para ponerle un pigmento que la hebra capilar no tiene. Entonces nosotros tenemos que reparar ese cabello. Entonces yo creo que cuesta más repararlo que tinturarlo. Entonces hay clientas que no entienden eso. Hay personas que no entienden. No, quiero ser rubia, quiero ser rubia. Y después andan con esos cabellos que parecen escobas de barrera. Cabellos resecos, cabellos que se ven totalmente antiestéticos. Entonces todo esto uno tiene que ir, como se explica, educando a su clientela, educando a las clientas. Enseñándoles que yo ahora le voy a hacer este procedimiento, le voy a hacer esto, pero usted tiene que hacerse esto, comprárselo de acá y tiene que continuar. Si usted quiere que yo la vuelva a atender, le vuelva a hacer un retoque de mecho, le vuelva a tinturar su cabello, usted tiene que ser responsable. Así como cuida su cara, cuide su cabello. Entonces así, entonces son anécdotas que uno va aprendiendo, uno se va informando. Yo he ido leyendo, he ido viendo videos en YouTube igualmente. Entonces actualmente estoy en ese proceso. Estoy un poco más actualizada, sí, he aprendido muchísimo más. Ya tengo mucha más experiencia que yo les estoy compartiendo cada día. Entonces espero que este videíto les haya gustado. Si les gustó, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Así que no se olviden de dejarme un like y de compartir el video. Con esto no tengo nada más que decirles. Chao.